Bueno, queremos invitar a los contribuyentes a que regularicen antes del 31 de diciembre para que así puedan acceder a lo que será el descuento por pago anual tanto en el impuesto automotor como en el impuesto inmobiliario que para el 2023 lo que conlleva es un 10% más que lo que se viene otorgando en años anteriores. Bueno, tendrán que formular algún plan de pago o podrán pagar de contado también. La idea es que tengan regularizado hasta el 31 de diciembre y otro requisito importante es el tema del mail, el mail declarado que lo pueden hacer a través de la página de la agencia que es también donde reciben sus boletas, ¿verdad? Así que bueno, los invitamos a que regularicen y que cumplan con el requisito del mail. Los contribuyentes pueden acceder al pago de contado con un 30% de quita en los intereses resarcitorios si no pueden abonar en hasta tres cuotas sin interés con planes de pago también poseen planes de más cuotas pero ya con un interés resarcitorio o sea, un interés de financiación, perdón. Y también lo que tienen opción de utilizar los otros medios de pago que tenemos vigente como la tarjeta de crédito que eso facilita también el pago en cuotas pero bueno, con la financiación que otorga cada tarjeta. Pueden acceder también a lo que es pago fácil, transferencias bancarias, home banking esos son todos los medios que tenemos disponibles. Gracias.